Hola, mi nombre es Darío Bublitz. En este problema que vamos a ver a continuación, la idea es que puedas relacionar el arco de circunferencia con la parte del ángulo. El problema dice así. Un cable está enrollado en torno de un carrete de 80 cm de diámetro. ¿Cuántas revoluciones de este carrete se requieren para que el objeto atado al cable recorra una distancia rectilínea de 2 metros? ¿Cuál es el desplazamiento ocular?